2 de cada 5 plantas en el mundo se encuentran ahora en peligro de extinción, debido al cambio climático, la pérdida de biodiversidad y la demanda farmacéutica. México, país megadiverso, tiene más de 100.000 variedades de plantas. Sin embargo, aquí están moribundas la abiznaga, bola de hilo y la palma de Guadalupe, entre otras. Muchos alimentos pueden desaparecer de nuestro menú del futuro. Una de las estrategias que ha ganado mayor relevancia en los últimos años son los bancos de semillas, que además de almacenar simientes de diferentes especies por si llegan momentos peores, sirven para desarrollar variedades más resistentes. Existen unos 1.500 bancos de semillas en todo el planeta. Quizá el más importante es el de Noruega, ubicado al norte del círculo polar Ártico. Ahí se guardan más de un millón de muestras de semillas de todo el mundo, único en América Latina, al norte de la Ciudad de México, tenemos el banco de semillas FES Iztacala Unam, que se distingue por albergar especies silvestres y nativas del país. En este singular sitio hay desde semillas de 10 centímetros hasta grandes árboles de 25 metros con los que se podrían producir bosques completos. La coordinadora de este innovador banco de germoplasma es Ticela Rodríguez Arevalo. En este lugar se conservan las semillas para que no desaparezcan las plantas mexicanas y de darse el caso para introducirlas en su hábitat natural. La idea es no perder más recursos. El reservorio cuenta con 3.100 especies de plantas nativas endémicas, silvestres y en peligro de extinción, colectadas en 26 estados de la república. En México hay poco más de 23.000 especies de plantas. En el banco se resguardan entre el 12 y el 13 por ciento de ellas. El banco de la UNAM también funciona como donador de semillas para estudios de conservación, tanto de universidades nacionales como extranjera. La importancia de los bancos de semillas es innegable. Más del 90 por ciento de las variedades de cultivos han desaparecido de los campos en los últimos 100 años. En el planeta hay plantas en extinción. Por estas razones los bancos de semillas se erigen como una de las mejores medidas frente al cambio climático. En ellos tenemos un seguro para el futuro de la vida en la tierra. Gracias. 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 Gracias.